Pues imagínense que ese mar me hubiera hecho daño, oigan yo sufriendo por James Rodríguez, no, 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 o sea ya, eso no lo supera nada en la vida. Con pruebas en mano, la tiktoker Silvilú relató cómo fue la experiencia al conocer en una discoteca de Medellín al 10 de la Selección Colombia James Rodríguez, quien en esa misma noche la invitó a su casa. No sé por qué no lo he contado, y es la vez que en una discoteca de aquí en Medellín rechacé irme para la casa de James Rodríguez con él. Pero no fue lo único que le rechazó al futbolista del Alrayán, Silvia Lucía, contó que en los coqueteos James hasta le pidió que aplazara un viaje que la tiktoker tenía al día siguiente de su encuentro. Tengo pruebas. Yo lo miré cuando, y cuando yo lo miré, él me miró, o sea, como que cruzamos miradas y yo, ¿qué es esto? O sea, pellizqueme como a estar cruzando miradas con James Rodríguez, ¿qué es esto? Miradas que al final terminaron en fuera de lugar, y el delantero no pudo anotar en el corazón de la tiktoker Silvilú. Bueno, habíamos quedado en que él se acercó, se presentó y me dijo que perdiera el vuelo, que yo me iba al día siguiente, que él me compraba otro vuelo para que llegara a Cartagena al día siguiente. Todo eso, mientras todo esto pasó, yo les estaba escribiendo a mis amigas, por el grupo de mis amigas, como que, niñas, en serio, voy a perder el vuelo, yo creo que mañana llego, pero es por James. Sí, pero el futbolista la dejó vestida y alborotada, pues nunca más le volvió a responder. Pero pues la verdad, cualquier niña que medio tenga callecita sabe que los futbolistas son una chucha, oigan, pues.